... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 haciendo una pequeña ronda internacional para debatir sobre los principales temas que ocupan titulares de prensa. Hoy empezaremos por la celebración en Cuba de los 60 años de la toma del cuartel de Moncada. Luego pasaremos a la primera megaciudad de los Estados Unidos en bancarrota, Detroit. También hablaremos de los cargos en contra del derrocado presidente egipcio, Mohamed Mursi. Y cerraremos hablando, por supuesto, de Edward Snowden. Todos esos temas en agenda internacional esta noche en 360. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y que placer dar la bienvenida esta noche a 360 a Marcos Pekel, a Julián Zapata, a Richard Emlin y a Rafat Godme. Señores, qué gusto tenerlos esta noche de viernes para hacer agenda internacional. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar en Cuba. Richard, el cuartel de Moncada, 60 años del aniversario del asalto del cuartel de Moncada. Muchos dicen que ese es el inicio realmente del castrismo. ¿Hay algo que celebrar en Cuba? ¿Cómo lo ve usted? Hay algo que celebrar en el sentido de que yo creo que Raúl sí está implementando unos cambios importantes. Particularmente ya con el tema de la juventud está abriendo como una... Está dando una visión a Cuba de más inversión extranjera. Yo creo que, bueno, el país en sí se mantiene con una especie de limbo económico. Pero sí hay una apertura de alguna forma en el mensaje que Raúl está mandando a la juventud. Eso es lo que se está como interpretando, como diciendo, mira, eso pasó hace 60 años, estamos abriendo una etapa nueva, ustedes son el futuro. Y como un mensaje como más de conciliación a la juventud. Es lo que yo estoy viendo. Pero no estoy viendo mucho más en el cambio, no. Marcos, bienvenido. ¿Usted cómo ve lo que significa la fecha? El 26 de julio del 53. Gracias. ¿Qué pasa, Dani? Antes de comenzar quiero saludar a la patria, a Julián Pérez Ramadaño, a todos los hermanos que le están viendo. Pues sí, yo pensaría que ya hay unos padres que están experimentando Raúl, pero pienso que son 20, 30 años, demasiado tarde. Y Cuba puede experimentar. Es una ciudad que nos va a revolucionar lo que es hoy. Es un país realmente que se quedó frente al desarrollo que están experimentando otros países. En ese sentido, creo que, bienvenido a los cambios muy graduales que está introduciendo Raúl. Pero obviamente hay mucho camino por recoger en Cuba, que otros países latinoamericanos ya lo recorrieron sin desestimar algunos de los beneficios que ha dejado la revolución. Rafa, bienvenido. Mira lo que están diciendo, por ejemplo, presidentes que han ido, por supuesto, a la celebración en Cuba, como José Pepe Mujica de Uruguay. Dice, Cuba nos ha enseñado el valor de la vergüenza y de la dignidad de ser nosotros. Ha dicho también, por ejemplo, Evo Morales, siento que la revolución cubana es la madre de las revoluciones antiimperialistas de América Latina y del mundo. ¿Hay algo que celebrar en Cuba? Bueno, antes que nada, quería agradecerle a Marcos por el saludo y un saludo para todos y la audiencia. Y gracias por la invitación, Hassan. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Richard al principio y en efecto han habido cambios graduales. Algo que se debería celebrar, no con tanto optimismo, ciertamente, porque los cambios deberían ser más profundos, deberían hacerse más célebres, etcétera, etcétera. Pero yo quiero agregar algo. Esto que pasó en Cuba en esta celebración, estuvieron varios presidentes latinoamericanos, Nicolás Maduro, Ortega, Pepe Mujica, Evo Morales y toda la cúpula de... De Alba. Exacto. Más, obviamente, la religión cubana. Es una muestra de la complejidad que representa América Latina, sobre todo para Estados Unidos. Porque es un bloque o es un grupo que, digamos, siga pegado a un discurso de hace varias décadas que se incrustó en este tipo de sociedades desde la Guerra Fría. Pero es un discurso que, más allá, en la práctica está demostrando que en América Latina siguen habiendo proyectos soberanistas con respecto a los modelos de desarrollo que han venido implementando en América Latina algunos otros estados y que siguen bajo la órbita o la influencia norteamericana. Así que, en ese sentido, es algo también que se debería celebrar desde la óptica de esas sociedades. Ahora, hay un tema de fondo, Julián, bienvenido. Yo se lo pregunto de una vez. ¿Está mejor Cuba en este momento, después de 60 años de los Castro? ¿O podría estar mejor Cuba sin ese modelo de los Castro? A ver, lo que sorprende de Cuba es que es capaz de reinventarse y hasta reinventar aliados. Uno veía el modelo comunista y su alianza con la exonión soviética y después, cuando eso entra en crisis, entonces, uno encuentra que hace alianzas con los iraníes y para esas celebrajones hasta estuvo un nieto de la Ayatolá Jomeini. Y uno encuentra sus alianzas con la revolución bolivariana, a pesar de que los comunistas siempre criticaron a Bolívar y lo pusieron a un burgués. Pero ahora son las alianzas con los pueblos indígenas y son las alianzas... Es decir, se reinventan y eso es una gran ventaja. Significan que ven el mundo de manera multidimensional. Eso es muy importante. Ya han identificado enemigos y, sobre todo, una cosa muy importante, que han logrado desempolvar grandes héroes de la historia como José Martí, Francisco Morazán, como el caso de Sandino. ¿Es una dictadura? Lo que pasa es que estos sistemas, cuando tienen enemigos tan poderosos como Estados Unidos, a tan pocas millas, necesitan centralizar el poder o si no, los destruyen. Sí, pero eso es un argumento. O sea, se necesita la dictadura. ¿Es una dictadura? Claro que es una dictadura. Es obvio que es la dictadura de un partido, es el sistema comunista, la dictadura del Partido Comunista de Cuba, sin lugar a dudas, donde no hay ningunos espacios democráticos. Si no, se han abierto. En ese sentido, los cambios que se están introduciendo a nivel económico aún no han llevado a sustanciales cambios en el tema de participación ciudadana, la toma de decisiones. ¿Cuáles son los cambios? A ver, ustedes dicen hay cambios. ¿Cuáles son los cambios? Y los cambios han pasado de Fidel Castro a Raúl Castro. ¿Cuáles son los cambios? Hablemos realmente, sin salirnos del pragmatismo de decir que se ha tratado de ampliar el modelo económico, siguen con libreta de alimentación, sigue el mismo partido funcionando, siguen con un embargo, siguen dos hermanos manejando la isla desde hace 60 años. ¿Cuál es el cambio? Bueno, el embargo no es un cambio. El embargo fue impuesto sobre un pueblo hace 50 años. El cambio realmente es que la apertura de las fronteras, los cubanos ya pueden empezar a viajar, les dieron más libertades en cruzar fronteras. Ya no es esa isla encerrada, sino es una isla muy grande. Los que van a salir, los que dejan. Bueno, no están dejando salir unos deportistas y unos científicos, pero hicimos que la apertura realmente está en marcha y hoy en día pues hay un éxodo, no es tanto el éxodo de los cubanos, pero ya hay cubanos entrando y saliendo. El turismo ha sido un motor de apertura muy fuerte en Cuba. Pero podríamos decir que ese modelo es exitoso o no es exitoso. Bueno, ¿exitoso en los ojos de quién? No, exitoso en los 90 millas en Miami. A los ojos de Richard Embley, a los ojos de Richard Embley, no de los estadounidenses, a los ojos suyos. Nada, ningún modelo económico está funcionando en este momento. Ni siquiera la que representa el exiliado cubano en Miami, que tiene un modelo económico que para ellos sí funciona, pero para los cubanos tiene otro punto de vista, tiene una otra mirada. Sí, estoy de acuerdo. O sea, para poder analizar y ofrecer un análisis más conciso sobre lo que ocurre en Cuba, es mejor hacerlo desde la perspectiva de lo que está ocurriendo dentro del partido que gobierna en Cuba. En ese caso, ha sabido readaptarse. Ha sabido, digamos, llevar a cabo un programa pragmático de sobrevivencia, tal y como hemos venido diciendo. Entonces, y en eso, digamos, influye mucho el bloqueo norteamericano. Estados Unidos, cada vez que quiere llevar a cabo un proyecto de política exterior fracasado, es el primero a aparecer. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo que sobreviviera tanto tiempo? Qué pena la analogía. Saddam Hussein en Irak. El embargo que hubiera implementado Estados Unidos en la década del 90, porque ese tipo de embargo, ese tipo de situaciones lo que hace es que el pueblo se sienta más, cada vez más necesitado del supuesto o aparente dictador. Aunque en el caso de Cuba, obviamente la analogía no es tan... En un mundo globalizado como el de hoy en día, voy a retomar otra de las frases que han dicho los mandatarios que han visitado la isla para conmemorar esta fecha. O sea, Nicolás Maduro, por supuesto, del ALBA, dice lo siguiente, ¿qué dignidad le entregaron ustedes a los pueblos de América Latina? Ustedes han hecho posible el ALBA, la CELAC y que haya esperanza para otros pueblos. Ustedes me dirán, ¿qué opinan de esa frase de Nicolás Maduro? Mire, el ALBA es un cascarón vacío que navega a la deriva en el mar. La CELAC parece más una marca de cereal que una organización seria. UNASUR es un embeleco de realities. MERCOSUR está en crisis. Entonces, estamos hablando de consignas vacías que utilizan estos mandatarios tratando de reflejar una política antiimperialista, pero que no pasa más allá de la retórica. Es una política vacía. Y no es lo mismo Uruguay que Cuba. Obviamente Pepe Mujica pues apoya todo eso, pero él, Uruguay quiere ser miembro de la Alianza del Pacífico. Porque es la única alianza en este momento que tiene un proyecto real. ¿Cuánto le ven ustedes de sobrevivir, podremos decirlo, de status quo, de que se pueda mantener esta situación en Cuba sin que haya un cambio radical? ¿Cuánto tiempo le dan ustedes más a este modelo cubano? A Castro lo han estado tumbando, lo han dado por muertos hace mucho tiempo. Lo mataron mucho tiempo como tiro fijo. Eso ha pasado con la revolución de Miquelani y otras revoluciones que le han dado por muertas apenas empezaron a nacer. No, esto tiene un proceso porque se pueden adaptar a los tiempos y esa es la ventaja de Castro. Castro es un hombre de mente universal. Y es un personaje bastante dialéctico que permite entender dónde avanzar, dónde retroceder, hacer cambios de frente, como se habla en el fútbol. Eso es muy hábil. Van a estar mucho tiempo, sobre todo porque tienen aliados que cada día van a ser más fuertes. Resúmelo en una palabra. ¿Usted este modelo lo ve exitoso, sí o no? Estos modelos no es que sean exitosos, es que son menos peores que los otros, que los capitalistas. ¿Usted qué opina? Yo creo que tiene cosas buenas, pero que se quedó muy retrasado y hoy en día es un modelo mal. ¿Qué dice usted? Tiene buena capacidad de supervivencia. Yo creo que la Revolución Cubana no va siempre a estar, por muchos años o más décadas, en nuestra conciencia. Yo creo que es un estado casi de conciencia. Usted recordará que desde que se acabó la Guerra Fría, en el 90, 91 más o menos, todo el mundo comenzó a pronosticar, China se va a democratizar. Y la democracia va a ser producto del incremento cada vez mayor de su PIB, etc. Rusia va a entrar en un proceso de democratización muy profundo y así sucesivamente. Y todavía desde la década del 90 estamos esperando la supuesta transformación del mundo en una zona de paz, democrática y liberal, tal y como han augurado muchos analistas liberales. ¿Por qué les pregunto eso? Porque vamos a hacer una pequeña pausa, pero a regreso vamos a hablar de otro caso, que es muy distinto al de Cuba. Es Detroit. Y vamos a analizar el uno y el otro. Hagamos esa pequeña pausa. Ahora, para que entremos un poco en contexto, evidentemente ustedes han sentado sus posiciones sobre lo que es el modelo cubano. Veamos este pequeño video para que nos dé una ilustración de lo que está pasando en Detroit, en los Estados Unidos, y por supuesto una visión socialista, cubana, de lo que es Detroit. Los grandes medios repiten sin cesar la tesis del supuesto fracaso del sistema socialista de Cuba. Pero jamás hablan de fracaso del sistema capitalista cuando mencionan la pobreza, el hambre, la criminalidad organizada o el analfabetismo en tantos lugares de América Latina. Mucho menos cuando los problemas económicos y sociales se dan en países tan poderosos como Estados Unidos. Allí, una de sus grandes ciudades industriales, Detroit, se ha declarado oficialmente en quiebra, con una deuda de más de 18.500 millones de dólares. Ocurren los inmensamente ricos Estados Unidos en el país que domina, explota y expolia a tantas naciones del mundo. En Detroit, antaño capital del motor y hoy capital del crimen, según el propio FBI, el 26% de las personas viven bajo el umbral de la pobreza. Hay 78.000 edificios abandonados. Como ejemplo, el deterioro de los servicios públicos, solo un tercio de las ambulancias trabaja y el 40% de los servicios de iluminación no funcionan. Los ciudadanos deben esperar una media de 58 minutos para que la policía responda. Cinco veces más que en el promedio del país. Detroit es una especie de ciudad fantasma, amada por fotógrafos que buscan su encanto sórdido y decadente y han inventado un estilo, el ruin porn o pornografía de ruinas. Por cierto, sobre esta ciudad ninguna potencia extranjera ha impuesto un bloqueo comercial, ni tiene vetado el crédito o la inversión. ¿Se atreverá alguno de los grandes medios a afirmar que definitivamente ha fracasado el sistema capitalista de Estados Unidos? Bueno, ese es el video. ¿Ustedes qué opinan? Tremendo. A ver, el tema es, el video habla por sí solo, demuestra la crisis del modelo capitalista. Esto nos recuerda a las películas de la gente que veamos cuando niños de los pistoleros que caminaban por pueblos fantasma. Eso es una ficción, ¿no? Eso es real. O sea, eso es lo que está pasando en Detroit. Y recordamos las ciudades mayas, que por qué las desocuparon, ¿no? Entonces, claro, no estoy comparando con el 2012, que era el fin del mundo, pero cuando uno mira las ciudades mayas, que las abandonaron, y todavía estamos investigando por qué, han investigado que hay problemas ecológicos y sociales, entonces, dentro de tres siglos nos estarán preguntando muchísimos de ellos, bueno, ¿y esta ciudad, por qué tantas ciudades abandonadas? Nueva York abandonado, Washington abandonado. ¿Qué puede ser? Las cosas no son tan simples como Julián las plantadas de que eso demuestra la crisis del sistema capitalista. Eso es la crisis de Detroit. ¿Por qué empezó la crisis? Y eso sí es interesante en una ciudad como Detroit. Detroit. El problema racial influye mucho. Cuando empezó la ciudad a atraer gente de raza negra, los blancos se fueron, y se fueron a los suburbios, y se fueron a otras partes. Entonces, la ciudad empezó a adquirir un nombre malo del racismo que existe en Estados Unidos, existía antes, de que esa ciudad es la ciudad de los negros. Entonces, allá no va a vivir la gente de bien, entre comillas. Y así empezó el problema de Detroit, una ciudad que pasó de ser la más próspera de Estados Unidos en 1950, con dos millones y pico de habitantes, a tener solo 700 mil hoy. ¿Quebrada? ¿20 mil millones de dólares en deuda? En una extensión de terreno donde cae Nueva York dos veces, una ciudad muy extensa, sí, una ciudad que está completamente quebrada desde hace años, la corrupción se la comió, los políticos la destrozaron. Les voy a dar más o menos datos y les doy la palabra. Cuando uno habla del modelo cubano y dice que está fracasado, que está quebrado, que no funciona, todos saben leer, todos saben escribir. Es la delincuencia que vemos en Detroit. Salud, aquí hay analfabetismo. 50%. Bueno, los porcentajes. La ciudad endeudada, quebrada, abandonada. Esto es una ciudad capitalista. Esto está en los Estados Unidos. Esto no está en un país tercermundista. Están en los Estados Unidos. General Motors, las grandes industrias de la moto en Detroit. ¿Qué nos dice eso de la realidad espejo frente al mundo? ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, mira, hay que también pensar o hay que saber que en frente de Detroit está un modelo. En frente de Detroit, exactamente cruzando el puente, está Windsor, Canadá. Y conozco muy bien Windsor. Y es otro mundo. Es una ciudad, es un gobierno, Canadá, que invierte en sus ciudades. Lo que dice mi colega es muy cierto. Esto es un fenómeno del inner city, donde la gente va saliendo. Hay una diáspora hacia afuera. 60% de la población de Detroit se ha migrado hacia afuera. Entonces, es un círculo vicioso. A medida que la gente va saliendo del casco urbano, se sube la criminalidad. A medida que se suma la criminalidad, siguen saliendo más gente. Entonces, es un círculo vicioso que no hay forma, sino una intensa re... No es exactamente un colapso del sistema capitalista. En eso también estoy de acuerdo. Que eso no es suponiendo unos... No es un colapso. No es un colapso. Porque Canadá también es un social muy capitalista. Pero tiene un base social. Hay una inversión social. Bueno, digamos que hay que tener en cuenta dos alternativas explicativas. La primera se trata de una crisis cíclica capitalista muy profunda y que es estructural. Y que en el caso de Detroit específicamente obedece a por lo menos tres crisis desde los años 70 para acá. Estoy de acuerdo con el factor racial, estoy de acuerdo con el factor demográfico, el factor migratorio, etc. Pero aquí hay un aspecto económico muy relevante y que es determinante, de hecho. Por ejemplo, en Detroit han habido, repito, tres crisis. La primera, las tres han sido automotrices. Y la tercera estuvo influenciada por la crisis inmobiliaria de 2008. Y si en una ciudad donde hay crisis automotriz, cuyo principal motor es el uso automotriz, pues entonces hay que tener en cuenta este factor. Ahora, hay un segundo. En Estados Unidos ha tenido la mala fortuna de contar con dos de los peores presidentes que ha tenido en la historia de los últimos 100 años. Obama y su antecesor, Bush. ¿Los dos? Los dos y seguidos. ¿Usted no le perdona ni al republicano ni a los demócratas? No, es una pésima, una mala gestión de presidentes que no han sabido cómo gestionar la crisis en Estados Unidos. De hecho, el señor Obama es una especie de keynesiano barato, que ni siquiera sabe aplicar la teoría keynesiana como él ha querido. ¿Usted le dice la culpa a Obama lo que está pasando en Detroit? No, yo creo que lo de Detroit, si lo de acuerdo con Richard, porque yo también conozco a Windsor y conozco a Detroit, las dos. Es un problema de una ciudad. Yo creo que tratar de aquí de buscarle demasiada filosofía al problema de una ciudad específica que está quebrada. Porque gastó más de lo que tenía, porque la gente se le fue y porque tiene una infra... Porque es mucho... Pero Marcos, usted no puede desligarlo de la crisis estructural profunda que está atravesando Estados Unidos desde el 2008. Usted no está reflejado... Usted tiene ciudades muy recuperadas hoy en día. Pero Boston es una gran eje de Detroit. Sí, pero la crisis en Estados Unidos ya está en una parte superada. El desempleo está bajando. A mí me parece que Obama, lo primero que hizo Obama fue salvar a las tres automotrices que fue chido para salvar a la industria americana y lo hizo. Pero mire cómo está la ciudad. El desempleo es el fondo superficial, no el fondo. Es maquillaje. El problema es que salió tres empresas importantes al día en el momento de la crisis. El señor Obama simplemente se ha dedicado a endeudarse y a endeudarse y a invertir en solamente gastos improductivos. Es lo que Obama ha... El señor Obama ha invertido en las cosas. ¿Cómo se explica? El problema con estos... ¿Cómo se explica que una ciudad que vive de la industria automotriz, que genera empleos de este calibre, sea una ciudad que se va en declive y está quebrada? Y una ciudad que vive del mundanismo, del juego, de la prostitución como Las Vegas, lo que hace es crecer año tras año. ¿Qué nos dice eso del modelo? ¿Qué nos dice eso del modelo? Porque no es un modelo... Pero tampoco uno puede decir que Las Vegas vive de la prostitución. No, 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 no lo estoy diciendo. Sí, señor, la oposición vive del juego, vive del casino, vive del casino, vive del juego. Yo voy a los casinos, pongo 100 dólares para ganar mil. Hoy en día General Motors fabrica carros en China y no tienen la misma... Hoy en día General Motors fabrica carros en China y no tienen la misma... Hoy en día General Motors fabrica carros en Michigan. En México. En el sur de los Estados Unidos. Las plantas de fabricación no están en Michigan. Hay algunas, pero están en México, están en Alabama, están en otros estados. Están en Canadá, están al otro lado de arriba. Están en Windsor, están en... Eso demuestra que lo importante... Póngalo sobre la mesa. Hassan, para mí, ha planteado la pregunta fundamental. ¿Qué hay que decir del modelo? Yo recuerdo que hace unos 80 años atrás, un economista ruso, Nikolai Kondratiev, planteó un modelo económico muy importante. Las fases A y B Kondratiev, o sea, las fases de ciclos y contraciclos o de contracciones económicas. Y Nikolai Kondratiev, en pleno contexto soviético, desafió a la ortodoxia diciendo el modelo capitalista entra en fases cíclicas de crisis. Pero eso no quiere decir que el modelo vaya a desaparecer. Simplemente en este momento Estados Unidos está atravesando una de esas fases cíclicas de contracción de la economía y, por tanto, el caso de Detroit se circunscribe en una especie de fase de convertirse. Yo les acabo de mostrar a ustedes que desde antes del 2008 la ciudad viene quebrada. Yo les acabo de poner a ustedes dos modelos, dos modelos económicos, uno en el primer mundo y otro en una isla en el Caribe. Si usted tiene que escoger entre los dos modelos, no vamos a hablar del modelo capitalista generalizado, el modelo Detroit y el modelo Habana-Cuba. ¿Cuál de esos dos modelos? Yo creo que el Habana-Cuba representa una especie... ¿Due modelos? Sí, pero yo creo que yo prefería un modelo más cerca a la canadiense, que es una inversión social. Pero ese modelo no está en la mesa. Sí, pero está muy cercana a la cubana. Usted puede tener una tercera vía. Exactamente, pero está muy cercana, es la más cercana a la cubana, tanto así que Canadá y Cuba mantengan unas relaciones muy fuertes. ¿Usted cuál modelo le gusta más? Pues... ¿El modelo Detroit? Digamos que la verdad se encuentra en una especie de... Porque los dos, yo no sabría qué responderle. Por eso le pregunta a usted, ¿cuál le gusta más? Yo definitivamente prefiero un modelo capitalista depurado del racismo, el salvajismo y la brutalidad que representa este tipo de modelo. O sea que está más cerca del espectro cubano. ¿Qué modelo prefiere usted? La verdad es que ninguno de los modelos que ha creado el cero maras torres para resolver los problemas de la humanidad en su conjunto y menos un problema global. Ni el capitalismo, ni el comunismo social, ni siquiera los modelos religiosos. Ni el dictatorial. Ni los religiosos que se han empleado del integrismo, ninguno de ellos. Es decir, la humanidad tiene que reinventarse. Esto solamente es... A ver, mucho menos una ciudad donde el centro no es el ser humano. Lo más... ¿Lleno de crimen? Lo más cobarde es que existe es el dinero. Lo más cobarde es que existe es el dinero. Y lo primero que huye. ¿Y huyó? Se huyó y acabaron con todo. Yo no voy a ser tan fatalista como Julián. Yo sí me voy con lo que dice mi colega Richard. Yo me voy con el modelo de Canadá con Toronto. ¿Usted se va con el modelo de Canadá? Bueno, vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar de Mohamed Morsi y también de Adolf Snowden. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados haciendo agenda internacional. Son las 8.34 pm hora de Bogotá. Estamos en vivo. Ahora vamos a hablar de Mohamed Morsi. Marcos, ¿qué está pasando con Morsi? ¿Y usted cómo ve que este señor, que no lo han mostrado desde que lo derrocaron, que no se sabe dónde está, en este momento ya lo tengan acusado, vínculos con Hamas y se le vino el mundo encima? ¿Esto qué significa? Bueno, significa que el golpe, que fue golpe a pesar de los eufomismos que están tratando de avanzar, realmente después de estas dos primeras semanas donde el ejército estuvo tratando de volver a traer a la hermandad musulmana algún tipo de pacto nacional y ellos se negaron después de aducir que su presidente democrático ha sido derrocado, pues a Mohamed Morsi no lo pueden mantener incomunicado al eterno. Entonces lo mejor es inventarse, porque yo sí creo que acá lo que están haciendo es sacándole cargos, nada que ver que conspiró con Hamas para huir de una prisión, que hubo muertos ahí. Yo creo que son cargos que no resisten un sistema judicial independiente, pero no pueden seguirlo manteniendo ahí quién sabe dónde es una base militar. Entonces lo van a sacar y lo van a juzgar y lo van a usar como carta para ver si la hermandad musulmana se vuelve más asequible al golpe o se endurecen, entonces el gobierno endurece su posición frente a Morsi. ¿Usted cómo ve lo que está pasando con Mohamed Morsi? Pues muy triste por Egipto en general, una gran potencia con una gran historia, una gran civilización y la nación más grande del mundo árabe y de los más influyentes en el mundo islámico y que tiene universidades muy influyentes como el AXA y todas esas cosas. Ilegítimo. O sea, los que defendemos la democracia y el Estado de Derecho tenemos que rechazar esto porque significa motivar, promover la fuerza, como decía Cicerón, la fuerza es el derecho a las bestias. No, esto va a promover solamente más conflictos y guerras interminables en Egipto. Sencillamente lo que fracasó fue un proyecto... ¿Han celebrado esto? ¿Han celebrado este golpe de Estado? Sí, sí, algunos claro lo han celebrado y seguro esto... A ver, promovieron a los hermanos musulmanes inicialmente, los Clinton, para unirlo contra otros sectores del mundo musulman, especialmente contra la media luna chiíta. Pero no les sirvió el proyecto que traen los qataríes en últimas. Sí, no les sirvió. Pero resulta que ahora ha surgido el tema de Arabia Saudita y unos golpes de Estado allá en Qatar y todo este tema. Y han decidido replantear el tema porque resulta que Murcia hasta resultó en Irán, ¿sí? Resultó reunido con los iranías. No les gustó eso y no les gustó que definitivamente no accedió a todo lo que se les pedía, a todo lo que pedía Estados Unidos y Occidente. Es decir, una guerra frontal... ¿Era mejor Mubarak o era mejor Murcia? No, es evidente que es mucho mejor Murcia, a pesar de que la hermandad musulmana tiene un problema de fundamentalismo que tiene que resolver y adaptarse al mundo contemporáneo, pero es mucho mejor un proceso democrático con los hermanos musulmanes que son más influyentes y que tienen que interesar en el proceso social y político, porque están ahí. ¿Qué dice usted, Rafa? ¿Cómo ve lo que está pasando con Mohamed Morsi ya ahora con cargos encima? Pues lo que le hicieron a Mohamed Morsi es algo que estaba planeado desde hace más de un año. Es una especie de proyecto de mubarakismo revivido desde que Altantaube subió el poder en la transición en el 2011, desde que la Corte Constitucional anuló todos los actos constitucionales, anuló el proyecto de constitución, luego de... ¿cómo es? Elimina o disuelve, perdón, la Cámara Baja Egipcia y además de eso le cohiben todo tipo de poderes a Mohamed Morsi para que una vez que fracasen todos sus intentos de reconstruir la democracia en Egipto, que era parte de la verdadera transición en ese país a la democracia, el mubarakismo revivido tuviese el pretexto ideal para derrocarlo y volverse a reinstalar en el poder, teniendo en cuenta que el señor Morsi estaba paulatinamente desagregándole el poder que estaban intentando acumular. Esa es la verdadera esencia de lo que está ocurriendo estructuralmente en la política egipcia. Hay un mubarakismo revivido, o como les suelo decir yo a mis estudiantes, acuño un término que es el neomubarakismo. Es lo que está ahora. Es lo que está ahora, el neomubarakismo, el general Sisi tal cual, un general joven, la nueva generación de militares herederos del PND, el Partido Nacional Democrático, bueno, supuestamente democrático de Mubarak y Sadat, y toda esta generación de políticos que vienen de Egipto, y que definitivamente han intentado y están logrando conseguir el poder de manera violenta. ¿Qué dice usted Richard? Yo creo que yo estoy un poquito, yo estoy bastante de acuerdo en que los cargos como salen del contexto de lo que realmente está pasando en el Medio Oriente. Yo creo que los Estados Unidos... Es una verdad, es una falsa. Bueno, ok, sí, es una falsa, pero yo sí creo que el ejército egipcio está asustado de perder la plata que está recibiendo en ese momento de los Estados Unidos. O sea, la ayuda militar. La ayuda militar. Y que entonces el Estados Unidos ha cambiado su discurso, ya no lo están llamando, nunca lo han llamado un coup d'etat, ya ni siquiera están poniendo nombre a lo que pasó. Quieren asegurar, porque eso entra ahora en cómo van a reforzar la seguridad regional. Está Israel. La posición de Obama es patéticamente ambigua. Yo creo que la radicalización... Bueno, yo estoy de acuerdo en eso, pero yo creo que la radicalización de Mursi estaba preocupando a la zona. Yo creo que esto es una salida. No, eso sí es cierto. Yo creo que Mursi y la talidad islámica se estaban radicalizando. Y eso no le conviene a nadie en la región. El partido de Mursi ganó unas elecciones, las ganó limpiamente, las ganó en democracia. Ahora, ¿se puede permitir que cada que un partido político, una agrupación, gane unas elecciones, al año no nos guste, salimos a la calle, protestamos y lo tumbamos? Depende, le damos la perspectiva. El tema es este. Después de una revolución como la que hubo en Egipto, donde tumbaron un régimen de 60 años, y llega usted a las elecciones tan rápido, sin lograr unos acuerdos sobre lo esencial con las distintas fuerzas políticas del país que participaron en el derrocamiento, la demanda musulmana, los liberales, otros grupos, llegar de una vez a hacer elecciones y colocar toda la democracia en las elecciones, que las gana un partido con una agenda muy específica, y ese partido trata de arrastrar el país a su agenda, es un error en todo el concepto de lo que fue la revolución. Usted no puede pretender que una revolución que tumba un régimen, pase a otro lado acostado de una vez, sin lograr una reconciliación y una negociación de todas las fuerzas políticas. ¿Mursi trató de hacerlo? No lo trató de hacer porque la falla fue la constitución. La constitución era ese elemento que tenía que incluir las reivindicaciones de los distintos sectores. Y estaban. Cuando la constitución fue pasada y sin un debate público suficiente, y después, un mes después de la constitución salió del Comité Constitucional, se hizo un referendo, usted así no puede construir un Estado nuevo y ahí estuvo el error. Ocurre todo lo contrario. En Egipto sí ha habido una tradición constitucional histórica y milenaria. Que no haya sido escrita es otra cosa. Que no haya sido profundamente democrática es también otra cosa. En segundo lugar, tampoco es cierto y es muy exagerado pensar que el proyecto de la hermandad musulmana era un proyecto radical de islamización de Egipto. Eso tampoco estaba ocurriendo. Permítame un momento. De hecho, en el borrador de constitución que se hizo en Egipto antes de Mursi, se hizo antes de que él fuera elegido. Y él simplemente sometió a referéndum ese proyecto de constitución que fue aprobado. Pero era un proyecto de organización, pero era un proyecto de concentración del poder en la hermandad. Pero es que se necesitaba concentrar el poder. Y en el último año... En muchos de esos paneles he defendido la tesis de que nunca existió la primavera árabe. Y mucho menos en Egipto. La primera a sacrificar fue la mujer. Se sacrificaban las minorías cristianas que son poderosas en Egipto. Y las conozco. Se sacrificaban los grupos sufis. Dos grupos que se estaban perdiendo el poder. La hermandad musulmana, entre algunos moderados y extremistas, y los salafíes. Eso ahogaba cualquier proceso. Ustedes están desconociendo lo que ocurrió realmente la política. Realmente, mire, el problema que existe... No hay tal proceso. Usted lo que está diciendo es que entonces tocaba tu paramos. Se radicalizó y se radicalizó. Y el guajabismo salafismo entró a controlar la hermandad musulmana. No, no. El hermandad musulmana... No, no, no. Se lo opinó en reconocer la tumbada de Mursi para Arabia Saudita. Y el partido el nur egipcio, que es un partido salafista, fue el primero en reconocer el golpe. Que después, a la semana siguiente, se echaron para atrás. Yo te acuerdo que no era un proyecto de islamización radical. Era un proyecto de concentración del poder. Pero que para mí era necesario... Dejándose a otros sectores de la población. Y ahí estuvo el error. El problema es que uno era del extremismo gojabismo salafí, y los otros eran gojabías totales. Entonces, ¿qué pasa? No tienen un modelo de interés y no conocen la historia de Egipto. Por ejemplo, estos señores, ¿cómo es posible que el partido de Mursi termine nombrando como ministro de turismo a un salafí? Bueno, pero en este momento... En este momento... El gojabismo y la hermandad musulmana son enemigos históricos. Y no hubo ninguna reconciliación. Apenas fue un golpe. A Arabia Saudita giró un cheque de 5 mil millones de dólares, los Emiratos 3 mil y Kuwait otros 4 mil millones. Qatar, el salafí, el gojabismo y financió con 8 mil dólares. Señores, señores, me queda menos de un minuto para este tema. Richard, acá hay un punto, y es que los que ganaron las elecciones en este momento los están llevando a la cárcel. Al señor Mursi están diciendo que tiene alianzas con Jamás. Le están montando toda una parafernalia para llevarlo preso, y lo que estamos viendo es que el que estaba antes, que era el señor Mubarak, está detenido, el presidente que ganó las elecciones está detenido, y están los militares en el poder. ¿Cuál es su reflexión y sus conclusiones sobre lo que está parado en Egipto? Bueno, yo creo que Egipto se dio cuenta, dentro de un año de haberlo elegido Mursi, de que el país estaba yendo a un rumbo no democrático. ¿Entonces ya venían de eso? Bueno, es relativo. Es como hablar otra vez, volver al tema. ¿Qué es la democracia en Cuba, por ejemplo? ¿Ahí hay democracia? Bueno, en Egipto están viendo que su economía se estaba fracasando. Egipto vive en gran parte del comercio internacional, el turismo, el acceso a Suez Canal, tienen mucho... Es decir, no pueden darse luga. No pueden darse luga. 15 segundos sus conclusiones. Lo que pienso yo es que la transición que estaba llevando a cabo el presidente Mursi era el proceso tal y como debería estar ocurriendo. Se necesitaba concentrar poder, y se necesitaba tenerlo para ejecutar la constitución, relegando en ese momento al neomubaraquismo. Conclusiones, 15 segundos. Se quiso reinventar la hermandad musulmán, una alianza de los Clinton y Obama con esta organización para enfrentar al mundo chilita. Y ese proyecto fracasó porque el gran error no fue la guerra contra Siria. Estos hermanos musulmanes y Mursi apoyan la guerra contra Siria. El mismo error que cometió Saddam Hussein y Egipto apoyando la guerra contra Irán en su momento, en los años 80. Cometen el mismo error. Yo creo que lo que debemos basar es la complejidad en construcción de Estado en una sociedad que 60 años estuvo controlada por un régimen militar y esa complejidad va a llevar a más problemas y más traumatismos como el que estamos viviendo. Pero no es construcción de Estado, es construcción de democracia. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a entrar con el tema final de la agenda internacional. Vamos a hablar de lo que está pasando con Edward Snowden. Ya regresamos. Regresamos a 360 y ahora vamos a entrar con su tema final, Edward Snowden. Cuando hablamos de Edward Snowden todos sabemos que está en un aeropuerto, Moscovita. Está en Moscú. La gran pregunta y lo que cambia el escenario, Richard, es lo que acaba de decir el señor Eric Holder, que está diciendo que el gobierno de los Estados Unidos analiza la posibilidad de que este hombre sea juzgado civilmente, tendrá derecho a apelar y descartan la pena de muerte. ¿Cómo ve usted este escenario? ¿Usted cree en esas ofertas? Totalmente. Ellos ya anunciaron que podría tener un pasaporte, que el pasaporte nunca fue revocado, sino que lo pueden solicitar inmediatamente y lo tiene para regresar a Estados Unidos. Yo creo que ellos prefieren hablar ahora más pasito con Snowden, tratar de ganarle la... Sí, pero hicimos no usar el lenguaje fuerte, como asustarlo, para que termine en la selva de Venezuela. Para que termine como William Manning. Para que termine como William Manning. Yo vi una foto de William Manning y esa esposa... ¿Usted recordará el caso de los Rosenberg hace, no sé... Sí, claro, el famoso caso. El famoso caso, pena de muerte. ¿Cómo se está enjuiciando en este momento al señor William Manning? Que usted recordará, fue el que entregó los documentos a Julian Assange. Wikileaks. Es un juicio completamente secreto. Bradley Manning. A oscuras, nadie sabe qué es lo que está pasando con él. ¿Tanto? Entonces, yo la verdad no le creo al sistema judicial... ¿Usted no le crea al señor Akin Holder? No le creo al señor Akin Holder. Yo lo que creo es que va a ocurrir casi lo mismo que con William Manning. ¿Usted cómo lo ve? Este es un pulso entre Putin y Obama de Estados Unidos. Este es un personaje que fue, imaginen, dirijo las agencias secretas... Evo casi no llega a la paz. Sí, la KGB. Entonces, la verdad es que este es un pulso que lo va a ganar Putin, como va a ganar muchos más, porque Estados Unidos es una potencia en crisis. Y la verdad, sacarlo de allá va a ser muy difícil. Y con todos los amigos que tiene el mundo, es un héroe mundial. ¿Qué van a hacer con un personaje? No, yo estoy completamente en desacuerdo con lo que ha sido de don Julián. Primero, no creo que Estados Unidos ha sido una potencia en crisis. Segundo, lo que sí creo es que Estados Unidos ha logrado cerrarle la puerta a Snowden en todas partes. Lo arrinco, ¿no? Porque es que hasta Maduro, que dice que lo recibe, yo quiero ver a Maduro cuando el señor le golpea la puerta, a ver si se la abre. O quiero ver a Evo, o quiero ver a Ortega. Nadie se la va a abrir en este momento. Y lo que le están apreciendo a Snowden... Obama ha fracasado en todos los fracasos. Lo vamos a meter a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad en Marión, Illinois. Allá se queda. Por lo tanto, a Snowden se encerraron todas las puertas. Seguro que se iba a entrar a Rusia. Y no entra Rusia, Putin volvió a decir que no, que es que no le vamos a dar el permiso. El señor se va a quedar en esa terminal. Y de esa terminal, al único sitio que podría salir... Es a Estados Unidos. Es a una cárcel de Estado, señor. Pero hay que ver si el señor prefiere una silla en el aeropuerto de Moscú o una cárcel de Estado. ¿Ese es el escenario que hay para Edward Snowden? Pero en ningún caso. El señor Snowden ha recibido oferta de más de 30 países para ser asidado. Y yo estoy convencido de que es una propuesta de... ¿Evo no se devuelve por él? Ninguno le abre la puerta. Corea del Norte, tal vez. ¿Y cómo llega a Corea del Norte? ¿Cómo llega? Cuéntenos ustedes cómo puede llegar del aeropuerto de Moscú a Corea del Norte. ¿Usted cree que Maduro quiere que Snowden llegue a Venezuela? Estoy seguro que lo va a recibir. ¿Cómo llega? Pues... Convencido que no. ¿Tendrá que usar algún vuelo más pacífico? Hay vuelos a través de Terran. Un chocop, un chocop, un bombardero. Hay muchos vuelos en el barco. ¿Quién va a van a llegar al avión? Hay un vuelo comercial entre Terran y Caracas con el van. Y a tres veces a la semana. En teoría, podría salir a la semana. Sin pasar por aires o aires. Lo que hay de fondo, Hassan, es que el señor Obama ha fracasado en todos los frentes. El diplomático o el de política exterior ha fracasado en el frente económico. Ha fracasado en la recuperación de la economía norteamericana, en el techo del reloj. En la crisis fiscal. Muy de acuerdo. El señor Obama es un intrigador, el señor Obama es un personaje tenebroso, cuyo método favorito es el asesinato. La verdad es que no se ve ahí. Así que, ¿por qué habría que querer al sistema norteamericano? Ahora bien, si hay tanta... Están persiguiendo a una persona la cual, ni siquiera con Julian Assange, lo que reveló Assange no cambió ni transformó el mundo. El caso Snowden es una prueba que de los ciudadanos norteamericanos creen en su propio sistema. Tiene faxes y fotocopias de embajadas donde dice tal, tal cosa, pero no cambió nada. En este momento, el señor Marcos Peckel dijo lo siguiente. Dijo, las opciones que tiene son una silla en el asiento, en el aeropuerto en Moscú, o un tiquete de regreso a los Estados Unidos, o una cárcel en los Estados Unidos. ¿Usted cree que ese hombre dónde va a terminar? Yo creo que va a terminar en Moscú. ¿Usted no se queda en Moscú? No, no, lo van a dar el asilo en Rusia, temporal. O sea, gana Putin. Y Putin va a decir, mira, 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 mira. Exacto, deja para actuar como el gran humanitario. A ver, sí, mira, mira, nosotros podemos tener la banda rock Pussy Riot, encadenados por 30 años por cantar en un... Acaban de condenar a uno de los grandes opositores de Vladimir Putin, pero mira, este pobre señor persiguido, él puede vivir aquí en un apartamento de Estado. Lo que prueba que Obama no tiene ninguna capacidad de liderazgo ni de gestión en el sistema internacional. Ni siquiera es capaz de convencer a Putin, que es aparentemente socio norteamericano, ni siquiera es capaz de convencerlo, que le envíe a este personaje, que desde el sistema judicial norteamericano es un criminal. Eso sí que hay que reconocerlo. Es un criminal. ¿Usted también lo ve quedándose en Moscú? Temporalmente sí. ¿Dónde lo ve usted? En Moscú. Yo pienso que en Moscú. O sea, Venezuela, Nicaragua... No, no, Venezuela no pienso. Eso es muy fácil de vociferar que se venga para acá, pero no lo van a decir ni en Venezuela, ni en Nicaragua, y el señor Maduro último que quiere es que el señor de Estados Unidos le llegue allá. Mire, Rusia es el país más grande del mundo y el aeropuerto tiene más de 1.500 puertas. Puede quedarse en Rusia como salir fácilmente cuando Putin lo decida, porque tienen de todo para sacarlo. Y tiene un buen servicio de inteligencia, a diferencia de la CIA. No, esto es un juego político. Pero es un juego diplomático. Pero es un juego diplomático donde están jugando todas las cartas. Tampoco pueden ustedes decir que los Estados Unidos no le han cerrado todas las posibilidades. No puede tener una potencia bajada. Pero esa parte es parte de la doble moral norteamericana. Yo creo que Estados Unidos ha aplicado fuerte presión en todos los países, aliados o no, para que no reciban a su multitud. ¿Y por qué Putin no le ha devuelto entonces? Está respirando por la vida. Porque devolverlo ya es otra cosa. Devolverlo, eso sí es... Si ha generado tanta presión. Puede ser que esté negociando la devolución de eso a cambio de algo. O sea, usted está hablando de Putin, un tipo siniestro que controla un país como Rusia. No más que Obama, en todo caso. De pronto está negociando algo a cambio. Y el día que Estados Unidos quiere que quiera, el señor no tiene ningún inconveniente en montarlo en un avión y mandarlo. Es decir, a futuro ustedes ven, y concluyo con esa pregunta para que me den ustedes la definitiva. ¿Terminará el señor Edward Snowden, después de esta maratón mundial, de todo lo que ha ocurrido mediáticamente, en una prisión en los Estados Unidos? No, termina en el tercer mundo, termina en América Latina. Yo creo que hay buen chance que termine en una prisión en Estados Unidos. Hay buen chance, dice usted. Y usted dice que no. Termina en América Latina. Usted dice que no. Simplemente termina en Rusia o en China, siguiendo y divulgando información. Pero no termina en una prisión en los Estados Unidos. No termina en una prisión en Estados Unidos. Yo no creo. Yo no creo todavía en una prisión en Estados Unidos. Yo creo que termina en cualquier otra parte. Richard Remling, como siempre, gracias por aceptar la invitación. Rafat Godme, también. Julián Zapata. Gracias. Y Marcos Peque, gracias por aceptar la invitación. Ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo el lunes, a la misma hora, para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.